El rol del barrancazo El rol del barrancazo Y al llegar al barrancazo Rechina con las cabras Baila el rock El rol del barrancazo Te pegas un trompezón Te caes un porrazo Te pinchas en una laga Te lo quitas del barrancazo Y rechina con las cabras Toma la tonzana Y alba la maravilla Toma la visibla Mira la pellejona Enrique entra al español ¡Oh, oh, oh! ¡Ve! ¡Oh, oh, oh! ¡Ve! Enrique, ven pa' acá Deja la que Lleva bastante El rol del barrancazo Te pegas un trompezón Te caes un porrazo Te pinchas en una laga Te lo quitas de un espazo Y así se baila el rol El rol del barrancazo Que lo baila pantalón Y la tozana Pum, 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 ¡Muy bien!